Buenos días y bienvenidos a Solución a tus problemas. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Calcular la aceleración de un bloque de 50 kilos que está situado sobre un plano inclinado con un ángulo de 30 grados y un coeficiente de rozamiento de 0,15. Veamos un esquema que nos ayude a comprender el ejercicio. Tenemos un plano inclinado con un ángulo de 30 grados sobre el que situamos un objeto de 50 kilos y queremos calcular la aceleración con la que baja. Lo primero que debemos hacer es identificar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. En primer lugar el peso que es perpendicular al suelo y apuntando hacia abajo. Después tenemos la normal que es perpendicular a la superficie del plano y apuntando hacia arriba. En este caso además tenemos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento siempre va en dirección contraria al movimiento. Este objeto se moverá hacia abajo. Por tanto la fuerza de rozamiento será hacia arriba. Debemos elegir ahora un eje de coordenadas que nos ayude a resolver el problema. En este tipo de problemas es muy cómodo utilizar un eje de coordenadas como este, donde el eje X sea paralelo al plano y el eje Y perpendicular a este. De este modo solo tenemos que descomponer el peso en sus componentes perpendiculares. Vamos a ello. Descomponemos el peso en sus dos componentes, una en el eje X, lanzamos una perpendicular al eje X que pase por la punta de la flecha, de modo que esto será la componente X del peso. Hacemos lo mismo para la componente Y. Y nos quedará que esta será la componente Y del peso. Además conocemos que el ángulo este de aquí son 30 grados. Para los que no sepan identificar ese ángulo, enlazamos aquí un vídeo en el que explicamos cómo identificar los ángulos en este tipo de problemas. Usaremos este triángulo de aquí para descomponer el peso. Lo dibujamos aquí de nuevo, más o menos. Estos serán 30 grados, 30 grados. Y tenemos que esta parte de aquí corresponderá con PX. Esta será esta, que corresponde con PI. Y esto será el peso, que es masa por gravedad. Es decir, 50 por 9,8, que es igual a 490 N. Para calcular las componentes PX y PI, usamos las ecuaciones de trigonometría. El seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, en este caso PX, partido de la hipotenusa, que es P. Despejando, queda que PX es igual a P por el seno de 30. De modo que PX vale 490 por el seno de 30 grados, que es igual a 245 N. Usamos el coseno de 30 ahora. El coseno de 30 será igual a cateto contiguo, que en este caso es PI, partido de la hipotenusa, que es P. Despejamos PI, será igual a P por el coseno de 30 grados, que es igual a 490 por el coseno de 30 grados, que da 424,35 N. Ya conocemos PX, que es igual a 245 N. Y PI, que es igual a 424,35 N. Ahora debemos de sumar las fuerzas que haya en cada uno de los ejes. Vamos al eje Y. En el eje Y no existe movimiento, es decir, el bloque no sube y baja en esa dirección. Por lo tanto, la fuerza resultante en ese eje tiene que ser cero. La fuerza resultante en el eje Y tiene que ser cero. ¿Cuál es la fuerza resultante? La suma de todas las fuerzas que hay en el eje Y, con sus signos correspondientes. Es decir, la normal, con signo positivo, menos PI, porque tiene signo renántico. Si despejamos de aquí, nos quedará entonces que la normal tiene que ser igual a PI, que es igual a 424,35 N. Vamos al eje X. En el eje X tendremos que la fuerza resultante en X será igual a PX menos la fuerza de rozamiento. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. Es decir, 0,15 por 424,35 N. Que da como resultado 63,66 N. De modo que la fuerza resultante en el eje X será PX, que son 245, menos la fuerza de rozamiento. Que son 63,66 N. Lo que da un total de 181,34 N. Usando ahora la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Recordamos que esta fuerza es la fuerza resultante. Tendríamos que 181,34 es igual a 50 por A. Y de aquí podemos despejar directamente A. Simplemente hay que pasar este 50 aquí abajo dividiendo. Y queda que A será igual a 181,34 partido de 50. Que da como resultado final 3,62 metros por segundo al cuadrado. De este modo ya tenemos calculada la aceleración con la que descenderá el bloque. Muchas gracias y un saludo. Gracias. 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 Gracias.